Hoy Jota nos enfrentamos a uno de los retos más difíciles de Fortnite. ¿De qué tipo de retos estamos hablando? A ver compañero, si recibimos uno de daño, el vídeo termina. A ver Jota, yo creo que sinceramente deberíamos caer en un sitio apartado. Apartado de... bueno ahora mismo está el autobús aquí. Yo creo que debemos decidir un sitio de por aquí que está bastante lejos. Donde yo creo que... Yo también lo creo compañero. Vale, vale, ¿a dónde vamos? ¿Dónde caemos? Guapetón. Y Día a menos conocido, venga. Me la juego aquí, me la juego. No, no, no. ¿Dónde te he marcado? Ahí. O sea, ¿dónde te he marcado? Primer intento, no sé cómo va a salir. Bueno, primer intento y último. No sé cómo saldrá esto. Igual lo conseguimos o no. Depende, no sé ustedes. Yo creo que quedamos por el top 5, ¿eh? Por el top 5, yo creo que ni eso. Yo creo que ni eso compañero. Por ahora no veo ni a Peter el panda. No veo ni Peter. No veo ni Peter, ¿tú? No, no veo que hay nadie. Vale, vale, vale. Nice, 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 nice. Pues a lootear, pillar muchos materiales que lo vamos a necesitar y pues nada más. Yo creo que con materiales la podemos liar este reto. Un poquito de armita si le damos duro. Por de cuidado con caerte como te caes en un sitio alto, vamos, fuck it. Sí, sí, hay que tener cuidado con el daño de caída. Ya te digo, ¿eh? Que como sufras tú uno de daño, te desagrego, ¿eh? Y te quedas en el olvido. A ver, un cofrecito que me dará, que me dará, que me dará. Tío, más pistola. Me cago en la hostia. No me puedes dar otra cosa, hostia. Al borde de la tormenta es la clave. Ya sabéis, si nos dejáis por los comentarios más retos de este tipo, pues estaría bastante guay. Yo creo que podría ser un buen contenido del canal. Y si hablamos raro o algo de eso, es que hace tiempo que no somos vídeo el jote y yo y no estamos acostumbrados ya. Pero bueno, que salga lo que Dios quiera y ya está. Yo voy full escudo. Tú vas ahí... Bueno, a ver, realmente el escudo no sirve para nada. Porque con que recibamos un disparo o un daño de caída, F al vídeo. Estamos fuques. Cuatro minutos, sepa, la tormenta. Cuatro minutitos. Si ves a alguien, no dispares. Lo mejor es no disparar a alguien, ser anónimo y que no nos vean. Que no nos vean, lo más importante. Uf, ¿te imaginas un reto de no usar el mapa? O sea, el mapa entero sin el marcador ni nada, ¿no? O sea, ya, o sea, sin nada. Joder, estaría bastante guay, ¿eh? Ya sabéis, díganos ideas y si no le has dado like, pues te lo digo ya. Dale ya like porque si no suspendes el próximo examen. Y os quiero ver para el siguiente directo. Así que tenéis que aprobarlo sí o sí. Estamos quedando ya para el punto rápido que, uf, la tormenta... Sí, sí, la tormenta ya va quemando. Vale, vamos, vamos, vamos. Hay que pillar diaposición, escondernos lo antes posible. Aquí creo que no ha caído ni Peter el panda. Y por el otro lado, pues no tenemos ni idea. Estamos al lado de acantilados arenosos. Eso no es un sitio tampoco tan visitado. Si llegamos yo creo a Finca Frenesy, nos escondemos por los muertos reales, por ahí. Sí, 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 la clavamos, la clavamos. Yo no sé tú, pero yo me conformaría con un top 5, la verdad. Un top 5 yo creo que me conformo. Porque, a ver, ganar es muy complicado no recibir daño. Muy complicado. A menos que tengas aquí el Franco de la Virgen, aquí, pa, de un tiro lo mates y no falles. A menos que seamos lolitos, claro. A ver, yo lo soy. Hay otra cosa que es que, claro, como recibe da daño for the keep, pues... Sí, sí. Me he perdido. Aquí huele a territorio hostil. Huele a eso, ¿no? Huele a cabra y a rata a la vez. Y a culo. El culo de Dussy. Huele aquí. Y todo. ¿A quién me ha tirado eso? ¿Cómo que quién ha tirado eso? ¡Ven para acá, capullo! A ver si te van a matar. Bueno, a ver si te van a pegar un tiro. He escuchado como dos explosiones a mi lado. Pero muy cerca, ¿eh? Corre. Yo no he escuchado nada. ¿Y qué es esto? Cohetes protécnicos, o como se diga eso. Espero que no haga mucho ruido. ¡Hostia! Tú, tú, tú. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. A ver si me voy a hacer daño, ¿eh? Me cago muy poquito, ¿eh? Muy poquito ruido hace. No he escuchado nada. Tú, tú, tú. Como disparas hacia el otro lado, me cago en todo, ¿eh? Creo que como me des a mí. Esto ahora va a traer a muchos zombies. En este caso, personas ratitas. Es verdad, también se me olvida comentar que me he puesto una skin que se vea tampoco tan de lejos. Antes tenía la astra y, como sabéis, pues eso llama muchísimo la atención. Me he puesto esta. Bueno, sí, que llama la atención también, pero bueno, no tanto. No te jodas. No, chicos, chicos, antes de que se vean el vídeo, suscribiros y denle a la c... ¡Suscríbete al canal!